Una vez que tu municipio ha recibido el agua en bloque, el organismo o municipio la hace llegar hasta tu casa a través de una red de distribución. Pon atención para que aprendas sus componentes. Tuberías. Se llama así al conjunto de conductos de forma circular que se... Válvulas. Son accesorios que se utilizan para disminuir o evitar el flujo en las tuberías. Se dividen en dos categorías. A. Ice. Es aquella conexión especial instalada en ciertos puntos de la red para abastecer o conectar una manguera o bomba destinados a proveer agua para combatir el fuego. Tanques de distribución. Es un depósito de bombeos. Son instalaciones de bombeo ubicadas en puntos intermedios de una línea de conducción, para así elevar la carga hidráulica y mantenerlas sin tuberías, accesorios y estructuras que conducen el agua desde tanques de servicio hasta tomas domiciliarias. Son instalaciones de bombeos.